A partir del día lunes hasta el día viernes, la semana próxima, va a estar acá con nosotros Nahuel Caxiagüe, que es un veedor de fútbol tanto infantil como adolescente. Trae una categoría 99-2000, estamos hablando de chicos de 19-18 años para probar y a la vez vienen a ver talentos acá en zona sur. ¿Vienen desde Buenos Aires? Desde Buenos Aires, los chicos que vienen son del Deportivo Honcativa, de la línea de Luján, que vienen con ellos. Y aquí van a estar buscando a jugadores, a tratar de detectar talentos, ¿en qué categorías? Sí, en esa categoría, categoría 99-2000, 2001 también puede ser. ¿Qué días entonces van a estar de lunes a viernes? Y además de Apóstoles, ¿hay alguna otra localidad donde puedan ir también? Sí, van a estar a partir del lunes hasta el día viernes, vamos a estar confirmando el horario que vamos a estar acá, ya que tenemos una salida a Tres Japones, agradeciendo ya desde ya el Intendente, el señor Jerega. A Concepción de la Sierra también agradeciendo al señor Pernigotti. Y a Garrucho Corrientes también queremos agradecer también al señor Minigose. O sea que van a recorrer toda la zona sur y también parte de Corrientes. Sí, sí, la idea es esa. Y el mensaje que le puedo dar a los chicos es que aprovechen. No es casual que vengan muy decididos veedores por acá. De hecho, para poder llevar a algún chico para probarse hay que llevarle a Oberá, a Iguazú, a Posada. Y bueno, en esta ocasión, como un abuel estuvo viviendo acá en su niñez, tres años estuvo, participó en el fútbol infantil acá, vivía en el barrio Ilia. Bueno, él me dijo para tratar de hacer esto acá en Apóstoles. ¿Cuentan con el respaldo también de la Liga Apostoleña de Fútbol? Sí, sí, queremos agradecer ya al señor Claudio Escromeda, como también al señor Intendente de acá de Apóstoles por el apoyo, y también al señor Adolfo Zafrán también por el apoyo que nos da. Y queremos aprovechar, como le estoy diciendo nuevamente a los chicos, durante esta semana, que vamos a estar informando bien qué día vamos a estar, por la tarde en la Liga Apostoleña, que aprovechen, ya que se acercan las personas de Buenos Aires acá, que aprovechen. Todas las pruebas y los partidos se harán en el estadio de fútbol. Sí, en el estadio de la Liga Apostoleña, y para dejar como argumento, este muchacho es el que le llevó a dos chicos, mellizos acá de Apóstoles, a probar en el Inter de Puerto Alegre. Por distintas cosas que pasaron, adaptación, no se pudieron quedar allá, y bueno, hoy en día estos chicos están en crucero del norte. Ahora, en el tema de las edades, ¿no son ya chicos un poco grandes para poder insertarse, teniendo en cuenta que si hablas de categoría 2.099, chicos de 18, 19 años, ya una edad en donde si no dieron el salto a primera, no pudieron insertarse, es mucho más difícil. La verdad que sí, generalmente los que vienen, vienen buscando talentos desde muy chicos, donde el club es el que termina de armarlos a los chicos, pero me decían Abuel que ahora se está dando la oportunidad esta, ya que hay clubes que tienen menos ingreso, ¿no? Y que directamente contratan a los chicos si andan bien, directamente ya le contratan a una edad mayor, ¿no? Como ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!